Sea Rey Jesús, toda la gloria Sea Rey Jesús, todo el poder Muchos creerán y ellos dirán Que Dios va a olvidar Esta sed ¡Ahhh! 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 Aleluya, 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 Aleluya sea Rey! Aleluya, Aleluya, Aleluya sea Rey Aleluya, Aleluya, Aleluya sea Rey Aleluya, 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 Ale Que ángeles hablaron con nosotros, reflejaron Nuestros campamentos celestial Llegaron como niños alabando y canciando Unidos con nosotros sin valor Aleluya, aleluya, aleluya sea el rey Oiga, levanta tus manos y empieza a danzar para el Señor Empieza a gritar, empieza a cantarle con toda tu fuerza, aleluya Grita, canta, danzale la mente en su presencia Grita, salta, danza la mente en su presencia Grita, salta la mente en su presencia Grita, canta, danza la mente en su presencia Grita, salta 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 la mente en su presencia Soy el santo de Isabel Alamos es santo Soy el santo de Isabel Su nombre es Jehová Soy el de la gente El nombre es Jehová Confiesa El santo de Isabel está en este lugar Ya no está aquí, se lo puede sentir ya Pero él está aquí, no siento Santo de Isabel, aleluya El santo de Isabel está aquí Habrá sentido con flor del poder Tu nombre es Jehová Yo es fuerte y valiente El león de Isabel El santo de Isabel está aquí Habrá sentido con flor del poder Tu nombre es Jehová Yo es fuerte y valiente El león de Isabel A la voz exaltada Soy el santo de Isabel A la voz exaltada Soy el santo de Isabel A la voz exaltada Soy el santo de Isabel Tu nombre es Jehová Su nombre es Jehová A la voz exaltada Soy el santo de la voz exaltada Soy el santo de Isabel No es Jehová No es Jehová El luna es Jehová Alábales y gótate la presencia Aleluya 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 Es el dios de mi salvación Yo alegría Yo alegría Yo alegría Yo alegría Yo alegría A tu señor Y exaltaría Si el santo de Isabel De su nombre es Jehová Él CHRIST De su nombre es Jehová El santo de mis RICHARD Para que el que me salvó Señor, yo no te encuentro en la presencia de Dios Porque Dios ha dado salvación, aleluya Me gozaré, me alegraré En el Dios de mi salvación Yo cantaré, yo recharé Ante aquel que me salvó Me gozaré, me alegraré En el Dios de mi salvación Yo cantaré, yo gritaré Ante aquel que me salvó Me gozaré, me alegraré En el Dios de mi salvación Yo cantaré, yo gritaré Y la presencia me levantaré Me gozaré, me alegraré Y yo gritaré, me alegraré Y yo gritaré, me alegraré Y yo gritaré, me alegraré Me alegraré, me alegraré Me alegraré, me alegraré Y yo gritaré, me alegraré Y yo gritaré, me alegraré Cuando el Señor dice volver Y yo gritaré, me alegraré 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 Así como David fluirá Y yo gritaré, me alegraré Y yo gritaré, me alegraré Y yo gritaré, me alegraré Toda la gloria Y yo gritaré, me alegraré Y yo gritaré, me alegraré Me gozaré, me alegraré Y yo gritaré, me alegraré Pues ha llevado todo mi dolor Te he hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozar Me gozaré, me alegraré Pues ha llevado todo mi dolor Te he hecho libre Así como David cantaba Así como David lanzaba Así como David fluía En su presencia Así como David cantaba Así como David lanzaba Así como David fluía En su presencia ¡Señora de Luján! Grita, canta, danza Alemente su presencia Y la salta Dando vueltas Para Cristo Él vive Vive para siempre Él es el Rey Grita, canta, danza Alemente su presencia Y la salta Dando vueltas Para Cristo Él vive Vive para siempre Te alabaremos Señor Te alabaré, te exaltaré Y te agradecer ¡Señor! Nadera de amor Jesús Talento en alabanza Saliva El herido El corazón ¡Señora! Grita, canta, danza Alemente su presencia Vida, salta, dan vueltas, para Cristo Él vive, vive para siempre el Señor Grita, canta, danza, levanta su presencia Vida, salta, dan vueltas, para Cristo Él vive, vive para siempre el Señor Grita, canta, danza, levanta su presencia Vida, salta, dan vueltas, para Cristo Él vive, vive para siempre el Señor Grita, canta, danza, levanta su presencia Vida, salta, dan vueltas, para Cristo Él vive, vive para siempre el Señor Con gozo, aleluya Aleluya, aleluya Con gozo cantaré a Jehová, mi boca lleno de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca lleno de su alabanza Señor Suen en plompetas y flautas, los niños nuevos tienen también Canten, danza, levanta su presencia En el nuestro Rey Suen en plompetas y flautas, los niños nuevos tienen también Canten, danza, levanta su presencia En el nuestro Rey Sí, Señor, aleluya Con gozo cantaré a Jehová, mi boca lleno de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca lleno de su alabanza Suen en plompetas y flautas, los niños nuevos tienen también Canten, danza, levanta su presencia Canten, danza, levanta su presencia En el nuestro Rey Suen en plompetas y flautas, los niños nuevos tienen también Canten, danza, levanta su presencia En el nuestro Rey Él es nuestro Rey Con gozo cantaré a Jehová, mi boca lleno de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca lleno de su alabanza